Eras tú una mamá de mi colección Y no me llames, no me busques, vete ya por favor Y que lo nuestro ya termine Y no me llames, no me busques, vete ya por favor Y que lo nuestro ya termine Y tienes que comprenderme, por favor te lo pido Casada eres tú y no eres para mí Y no eres para mí Y tienes que comprenderme, por favor te lo pido Casada eres tú y no eres para mí Y no eres para mí Son las melodías de la orquesta Son la armonía de Campania Y a seguir bailando, a seguir gozando Ya fuiste, ya fuiste una mamá de mi colección Ya fuiste, ya fuiste una mamá de mi diversión Una mamá de mi diversión Tienes que comprenderme, por favor te lo pido Casada eres tú y no eres para mí Y no eres para mí Tienes que comprenderme, por favor te lo pido Casada eres tú y no eres para mí Y no eres para mí Y pocas veces por amor Pero siempre por diversión Solo fuiste, es un vacilo Nada tienes que reclamar Y pocas veces por amor Pero siempre por diversión Solo fuiste, es un vacilo Y nada tienes que reclamar Y no eres para mí Así es mujer ¡Seguimos avanzando! ¡OTRITO MÁS! Y nos vamos a la provincia de Tarata ¡ichiens! ¡A la Goddess่á! Manuela, Paza y I Genosa ¡A mi El Chavo y a Dios! ¡Per commitment! ¡A seguir gozando la евropia El Chilaballa Para el señor Manuel Oviedo Palacios Para Kiri Benes Para Nelson Ramírez y esposa A ver Desaparejito A mover la cintura